¿Qué hacer cuando una empresa atraviesa dificultades? ¿Qué hacer cuando una empresa atraviesa dificultades? En muchos casos, lamentablemente, debe afectarse a los costes de personal. Los ajustes de plantilla, sobre todo en épocas de crisis o de una importante incertidumbre económica, son las opciones más recurrentes para situar a las empresas en una mejor posición competitiva o incluso evitar su posible falta de viabilidad. ¿Qué es un despido colectivo? Un despido colectivo o expediente relación de empleo consiste en la extinción de contratos de trabajo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, llamadas ETOP, cuando en un periodo de 90 días afecte al menos a 10 trabajadores en empresas de menos de 100 empleados, el 10% del número de trabajadores en empresas de 100 y 300 empleados y 30 trabajadores en empresas con más de 300 trabajadores. También será despido colectivo en la extinción de los contratos de toda la plantilla por el cese total de la actividad empresarial, siempre que los trabajadores afectados sean más de 5. De conformidad con reciente jurisprudencia europea, cuando en uno de los centros afectados se emplea a más de 20 trabajadores, dichos umbrales antes mencionados tendrán que realizarse y tendrán que computarse también en dicho centro. Respecto al procedimiento, el periodo de consultas es la parte fundamental del mismo. Debe negociarse entre los representantes de los trabajadores elegidos para tal fin y la representación de la empresa con un periodo máximo de duración entre 30 días o 15 en función de si la empresa tiene más o menos de 50 trabajadores. El empresario deberá dirigir toda la documentación del expediente de duración de empleo o ERE tanto a la representante de los trabajadores como a la autoridad laboral y en dicha documentación debe constar tanto la justificación de las causas y toda la documentación que le acompañe, que obviamente lo justifica, segundo los trabajadores afectados, el periodo de ejecución de las medidas y desde luego uno de los puntos principales que serían los criterios de asignación o criterios de afectación. Al término del periodo de consultas, el empresario deberá comunicar tanto a la autoridad laboral como a los representantes de los trabajadores la decisión adoptada o acordada e igualmente notificar de forma individual a cada trabajador afectado. En cuanto a la indemnización, los trabajadores afectados por un despido colectivo tendrán derecho a una indemnización de como mínimo 20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año con un máximo de 12 mensualidades. Todo ello sin perjuicio de que en el proceso de negociación se pudiera alcanzar una cifra superior a dicho mínimo legal. Como conclusión, resulta absolutamente fundamental que el empresario sea consciente de las particularidades de los despidos colectivos antes de llegar a uno a cabo. De hecho, este tipo de extinciones colectivas ha sido objeto de un intenso debate y reflexión tanto por los tribunales españoles como europeos que han ido delimitando algunas de las cuestiones más controvertidas. De ahí, la necesidad de que el empresario cuente con un asesoramiento legal especializado para abordar la reestructuración de costes de persona colectiva.